¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para ganar, no sé qué es esto. De canxi, puto, coi. ¿Qué cosas ganamos? ¿Qué significa esto? ¿Se puede luchar mucho nada más? ¿Se puede luchar otra? Tú, si esto le haces mierda, yo quiero. Uno, este ya le hace mierda. ¿Qué haces? ¿Hacemos Teams? No. Si lo quieres poner en los niveles. ¿Se lo que es esto? ¿Qué? Perneo. Otro día. Yo. ¡Goku! Freezer. No lo tenemos, Hernán. Capitán Niño. No creo que eres el ruido al que paraba el tiempo. No. Permiso, ahora. Vamos a salir a la cocina. Salí. En mi lugar. En mi lugar de Freezer. Bueno chicos, espero que no os haya gustado el video. No olviden suscribirse, dejar un like. O me gusta. Y hasta mañana. ¿Qué me luchamos? Sí, ya sé. Pero también tengo más persona. Nada, Ibi. ¿Qué me luchamos? ¡Ey! ¡No recuerdo! No, nos confundimos. Bueno, yo soy Guiñugo, yo soy Guiñugo. Sí. Puta confundición. ¿Puedo tener un lado mío que se quiere desatar y que quiere ser más poderoso? No, no. Tengo otro más que aparezca Guiñugo. ¡Apoyar, perro! ¡Va! Hoy tenemos el mismo poder, hasta que te hagas su... ¡Hasta que yo haga... ¡Perro! ¡Me diste! Y te vas a jugar un montón de vida. ¡Ja! el 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 potencial si me voy a recargar mas rapido que yo y si mierda me haria de tiempo contigo y me haria super feliz vamos pelea como hombres ahora como hombres ah no pelear eh no seas foto dale a pelear oh pero se me tiró bolita hay que pelear nooo se me tiró se me recarga lo siento yo quiero pelear ni mierda no toqueses outon se me importantly vende hasta acá jaja jaja que burro bueno voy aek a pelear no seas maricón maricón no sabe elaborar Se me quedo trabado, pará Ahí está, dale, voy a pelear Ay mierda Ahora si yo voy a hacer Goku No, uno random random Ahora si yo Goku Voy a hacer Vegeta Donde deberíamos haberlo luchado Una clásica Yo, no, hasta acá yo nada más Si, por acá el lado de Paz Acá He parado Para la pestilla Más épica Y vos tenés que ir arriba mío Y yo tengo que estar abajo Y luego tenemos que hacer el cambio que me diga Dale, cambiemos de lugar Andá del otro lado, andá de arriba Bien Vegeta, andá para arriba ¿Preparado? Espera, recargamos todo No, Dios, cubrilo Ay mierda Traje un montón de vida Ahora reconozca la metastita así Bueno, si ya estás todo completo Esto estoy viendo Recarga Recarga el tiro Bueno, yo ¡Diego! ¿Qué? ¡Que recargue ese tiro! ¿Qué es el tiro? Mira Y recargue todo el tiro No, hasta que... Que todo blanco Así, mira ¡Ya! ¡Garcelos! ¡Anda no! ¡Ataquéis quieto blanco! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡No! Te gané Ahora depende Para rullar la segunda ¿Preparado Vegeta? Sí, sí, cuando tú quieras Dale, volá ¡Volá! ¡Volá! ¡No quiero volar! Bueno, espera ¡Ya! ¡No! ¡Era con el otro! ¡Gané! ¡Que va! ¡Soy bien pro! ¡Gané! ¡Vamos! ¡Gané! ¡El pene! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Quién? ¿Por esta la vida? ¡No! Y encima yo me voy a hacer súper sárbol ¿Quién es sárbol? ¡Yo! ¡Yo tengo más vida que vos! Pero yo soy súper... Yo soy bien gordo Tengo el pene grande ¡Tú no puedes volar! ¡Pero sí puedo volar! ¡Pene grande! ¡Verga! ¡Verga! Usa los ataques que tira esta armón O sea que en realidad hoy entrené, ¿sabes? ¿En serio? Sí ¿Cuándo yo me había ido? ¿Cuándo yo me estaba durmiendo? Sí ¿Cuatro de nuevo? No, pero yo en mis sueños sentí como hacer los botones ¡Pero con el otro! ¡Dale! ¡Transpuso! ¡Nosa no se vale! ¡Chifaremos un minicorte porque vamos a discutir! ¡No! ¡Dale! ¡Hijos! 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 ¡Dale! ¡Hijos! ¡Sos un hijo de puta tío! ¡Mierda! ¡Mierda de tío que sos tío! ¡Gargargamento! ¡A mi máximo! ¡Aaaaaaaah! ¡Hijos! iiii, mi hermano, me esta pesando para flipar ah oh oh puto porque moví para abajo en vez de moverlo y para arriba uy, no, me moví para arriba dale que quieres? no a ver que hacemos? flipa, flipa yo te gané no, chicos, chicos eh, no ah tío, tío, tío ah por ser gay, chancha, por ser gay y nunca tener una novia chancha chancha, ¿quieres follar? no vamos a pelear, vamos a pelear como hombres eso pelear como hombres, pelear como hombres, no sean maricones pelear como hombres pelear como hombres hasta mañana hasta mañana no tío, no tío, no tío, no tío, no tío no tío, no tío te ganó chú, pa, y se que nadie que cool la de